Un pedacito de vida te llevarás solo de mí, princesa Y la esperanza de volver a reír una vez más, princesa Si te vas un estallido resonará, ya no habrá paz, princesa El fin de la fiesta y todo se aleja No me digas que no es triste andar así, con el dolor acuesta Alterando mi corazón, un as de luz sin dirección Un arlequín de cotillón, un espejismo de ilusión Un carrusel sin tirador, estar así no es lo mejor Es un montón de realidad cayendo toda sobre mí No me digas que no es triste andar así, con el dolor, princesa La vera El fantasma de otro día más volverá dentro de mi cabeza Y no te asustes si a la noche salgo a gritar Que ya pagué la deuda Si te vas un estallido resonará Ya no habrá paz, princesa El fin de la fiesta y todo se aleja No me digas que no es triste andar así, con el dolor, princesa Alterando mi corazón, un as de luz sin dirección Un arlequín de cotillón, un espejismo de ilusión Un carrusel sin tirador, estar así no es lo mejor Es un montón de realidad cayendo toda sobre mí No me digas que no es triste andar así, con el dolor, princesa No me digas que no es triste andar así, con el dolor, princesa Ya me voy Ya me voy La puerta está abierta Si quieres seguirme Te invito a andar No es tan bien Quedarse llorando Lo triste es pasado Y el presente avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Piso tierra que vivimos Avanzar no es Otra cosa que vivir Y avanzar Y avanzar Y creer Que a pesar de todo hay que avanzar Lo difícil es abrir la puerta Lo difícil es abrir la puerta Dejar los rincones Y echarse a correr Y echarse a correr O que no se pueda Y no se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar, avanzar Y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda Eligiendo la manera y la marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar, avanzar Y creer que a pesar de todo hay que avanzar Avanzar no hay avanzar La vida sin música sería un error La tele un desperdicio Hoy en estéreo un gustazo poder compartir la música de Nahuel Penis Nahuel, que lindo que está sonando Oh, que lindo, gracias Paulito, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por acompañarnos Arrancaba la banda y pensaba en esto En cómo se siente alguien que puede transmitir Y qué es de verdad en lo que está haciendo Y se nota esa verdad y ese corazón que le estás poniendo a tu música Sí, la verdad que para mí la música es una liberación Es un desahogo permanente Uno se expresa con mucha honestidad a través de la música Y bueno, al tener unos músicos tremendos Como los que te mostré hoy en el programa Es mucho más fácil hacer música Me facilitan todo y lo disfruto mucho La verdad que me divierto Y sigo jugando como cuando era chico Mientras hablábamos y jugábamos un poco antes de comenzar esta charla Dijiste algo así como La noté, la música es un motor que no contamina La noté porque me encantó esa idea, ¿no? Y hablabas del desahogo diario ¿Qué significa la música para un músico como vos? Es tremendo, sí La verdad que la música te facilita la vida, ¿viste? Y me refiero al motor porque Yo me acuerdo que desde siempre, desde la cuna Me levantaba y yo estaba escuchando música Caminaba para ir al colegio Y escuchaba una musiquita de fondo Y ya se me quedaba el oído prendido para ese lugar Todas cosas que me sugieren la música Y la verdad que hoy en día Me dejo llevar cada vez más Y me siento muy Siento que fluimos mucho con la música Y con lo que quiero hacer La verdad que eso me hace muy feliz Bien, en este programa Que ya escuchamos algunas canciones De una banda que suena muy ajustada Con unos arreglos Quiero que hablemos centralmente de tu música Pero también vamos a pasar por los viajes Por este momento tan especial De ser un músico Siempre un músico Que puede tocar con su guitarra en la calle Como tocar en un escenario O en cualquier escenario importante del mundo Vayamos a los comienzos A esa música que se te queda pegada Esa mezcla que por ahí viene de la mano De Pink Floyd y de Creedence Pero también de prender la radio Y encontrarte con eso Que no sabías que eran zambas Pero que tanto te gustaban Totalmente Fue algo increíble En ese momento apareció el rock nacional Cuando yo era chiquito Mis viejos son músicos Les gusta mucho la música Hacen sus canciones Entonces yo me crié En un ambiente musical de toda la vida Pero cuando descubrí el folclore Sentí algo distinto Sentí que me llamaba Un poco lo que es cantar Cantar una canción Cuando era chiquito Tocaba el bajo Cuando era pequeño Reemplazaba al bajista Cuando no estaba Tenía 7, 8 años Y salía a tocar la línea de bajo Que me prendía De oído Y nada Era todo un chiste ¿Y eso con tus viejos? Todo con viejos Era un chiste Porque todos tocaban Tipos grandes Que yo disfrutando Y yo chiquitito Una pulguita ¿Y el bajo te lo ponías Sobre el regazo? Sobre el regazo Sí, sobre las piernas Ahí empecé a jugar Y nada Cuando descubrí el folclore Fue justo la época Que el bajo me lo robaron Entonces me quedé Como con un vacío Entonces apareció El folclore Por la radio Y la guitarra ¿Y qué radio era esa? Era radio Me acuerdo que era Radio Nacional La folclórica Que yo empecé a descubrir Y aparecieron Las primeras ambas Apareció Milicota Apareció Hernán Figueroa Reyes Y me dejaba llevar Por las letras Por plasmar un poco Lo que a mí me parecía En las letras Lo que yo sentía Era muy chiquito Y ahí me empecé A influenciar mucho Por el folclore Hoy en día Pasa esto Que hago folclore Y hay algo Que brota en mí Que no me pasa Con otra música Bueno, pero uno piensa En esa mezcla Y en el rock argentino La música argentina La música popular Hay encuentros Me parece que son claves Y que imagino Te marcaron No sé, pienso En Barro tal vez Luis Alberto Espineta Y uno por ahí Lo piensa Espineta En términos de figura Central De la historia del rock Del rock Pero está atravesado Tiene una llegada Bueno, eso es una zambita ¿No? Barro tal vez Totalmente Sí, sí Y bueno Lo del floco Era música popular O sea, más allá de rock Digo, Charlie es más No sé, rock Por ejemplo Papo es más rock Pero Cerati Y el flaco Espineta Para mí son músicos populares A los cuatro años Con tus papás Seis, siete años Tocando el bajo Y empiezas a ver Un vínculo con la guitarra Y también con el canto Muchos se asombran De esa técnica Que medio te inventaste Aunque hay otros músicos En el mundo Que han tocado Lo que se llama La técnica del regazo ¿No? La guitarra apoyada Sobre las piernas ¿Cómo sentís que fue Desarrollándose Y en qué momento De tu búsqueda Me parece que es muy importante Para un músico Encontrar su sonido Encontrar la manera En que quiere expresarse A través de la voz O de un instrumento En qué momento De esa busca De ese trabajo De encontrar tu propio sonido Estás Y un poquito Contanos De cómo Te fuiste amigando Con la guitarra Bueno, en realidad Empecé a tocar así Porque mi viejo Me dejó el bajo En el regazo Entonces ya me quedó De esa manera Cuando agarré la guitarra La tocaba como un bajo O sea Las dos cuerdas La primera y la segunda cuerda La usaba poco Porque imagínate Tocaba el bajo de cuatro Me sobraban dos cuerdas ¿Viste? Entonces Intenté Escuchar a guitarristas Que me llamaban la atención Escuchaba, no sé Milongas Escuchaba Tangeros Cacho Tirao Víctor Velázquez Esas cosas Que me llamaban la atención Como así Podría hacer esto Decía yo ¿Viste? Y empecé a jugar con la viola Y me acuerdo que Empezaba a escuchar acordes Y trataba de imaginármelos En la cabeza Cómo hacerlos de esta manera A todo esto También tenía un complejo Que era como la timidez Tenía mucha vergüenza Porque sentía Que cuando agarraba la guitarra Al revés Me miraba mucho Entonces Yo pensaba que estaba mal Tocar la guitarra así Y le decía a mi viejo Che, ¿por qué no me enseñás A tocar de otra forma? Duré dos clases con mi viejo ¿Viste? Porque tenía que tomaba vuelta Hasta que bueno De repente Sentí que Me iba encontrando Cada vez más en la música Y empecé también A darme cuenta Que tenía otros tipos De recursos Que no usan tanto Los guitarristas Que tocan de la forma tradicional Porque hay una cosa Hasta más pianística Más pianística ¿Viste? Exactamente Y empecé a jugar Con lo que es Tocar con las cuerdas al aire ¿Viste? Aprovechar El recurso De la mano abierta No el pulgar Apoyado así Y que la mano esté Más como Más derecha Más rígida Claro Más libertad Ahí Claro Tengo más libertad Bueno Hay algo de libertad Y ahí quiero ir En lo que haces Algo vos decías El desahogo de un músico La posibilidad de todos los días Conectarte con este arte ¿En qué momento te diste cuenta Que eso que tanto te gustaba Empezaba a ser Tu modo de estar en el mundo Tu profesión Y cómo fue Y cómo es eso Darte cuenta Que bueno Se armó Fue muy lindo Fue muy lindo Porque me terminé Dando cuenta De que tenía que ser músico Cuando empecé a tocar en la calle Cuando tenía 16 años Me acuerdo que mi abuela Me acompañó la primera vez A la calle Florida Y cuando volví de tocar Dije Yo tengo que compartir La música con la gente O sea Nunca me sentí tan pleno Por eso Ese primer día Con tu abuela En la calle ¿Qué te pasaba por adentro? Se nota que es un tipo muy seguro Al menos ahora Con convicciones Pero me imagino Que esa convicción Me decías Había timidez Que la gente por ahí Pensaba que lo estabas haciendo mal Porque tenías la guitarra al revés O sea Se fue construyendo esa seguridad Totalmente Que hoy te muestra Muy pleno Arrido del escenario ¿Cómo fue Esos primeros días Con tu abuela En la calle Florida Y fue fuerte Porque en realidad Yo empecé a ir a Florida Porque un amigo Estaba tocando En la peatronal de Quilmes Y me inspiró muchísimo Entonces dije La gente Debe disfrutar De un artista callejero Y entonces Empecé a tocar con ese sentido Me acuerdo que El primer día Fue muy emocionante Porque Mi familia se dio cuenta De que Se podía morir tranquila Porque yo estaba haciendo Lo que quería ¿Viste? Y bueno Y cada vez me fui encontrando más Y después empecé a cantar Cada vez más fuerte ¿Por qué? Porque cantar en la calle Acapella Te cuesta ¿Viste? Y ahí pelaste Trabajaste un caño tremendo Ahí empecé a... Claro Y ahí digamos No es cantar lindo Es cantar fuerte Como siempre digo Ahora Pasa algo cuando vos cantás Y de eso vos sos consciente ¿Cómo empieza a ser Esa conciencia De tener Se suele decir Uy qué talento O qué don Por lo general Ese don y ese talento Significa que una persona Se dedicó Se dedicó Mucho tiempo Durante muchos días De muchos meses Y años A perfeccionar Una técnica Una manera de expresarse ¿No? Pero pasa algo muy fuerte Cuando vos cantás Y en este último tiempo Sobre todo En términos De popularidad La gente te conoce Pasaste a tocar En la calle Y seguís Me imagino yo ¿No? Siendo el mismo músico Pero ahora mucho más conocido Sí, sí El mismo músico Con la misma búsqueda Pero bueno Nada más que Que Nada Llevándolo a muchísima más gente Y para mí es una Una felicidad muy grande Yo creo que Lo más importante Que quise hacer Desde que empecé a cantar Era Decir algo con las canciones Entonces Un poco contarte Qué es lo que me está pasando Con esta canción O con cualquier canción Que me toque hacer Este Y contarte Lo que yo siento Que no es tan fácil ¿No? Pero al mismo tiempo Termina siendo fácil Porque uno se entiende Se entrega al 100% ¿Viste? Y hay como una suerte De honestidad De sinceridad De cosa verdadera De que Para mí eso es lo más importante Y en ese sentido Yo tengo como a Camarón de la Isla Que es un cantante español Flamenco Lo tengo como héroe Ni siquiera lo tengo como ídolo ¿Viste? Y desde él aprendí A poder Dar todo en la voz El cantar fuerte En la calle Me dio también posibilidades De desarrollar Las cuerdas vocales Y a partir de ahí Bueno Poder mezclar Todas las influencias Que vive recibiendo ¿No? Ahora Camarón Hablaste de Espineta Veo ahí a Tahualpa Figueroa Reyes A Pink Floyd Con algunos No se dio de tocar Porque ya no estaban Pero con muchos Sí Me hice una breve lista De músicos Con los que tocaste Con permiso Acá Niña Pastor Y León Gieco Pedro Aznar Teresa Parodi Soledad Luis Salinas El Chango Spasiuk Entre tantos otros Tenés en mente Alguien con quien soñás tocar Y te hago esta pregunta ¿Con quién te gustaría tocar? Aunque ya no esté más Si te doy para elegir Músicos con los que Compartir el escenario Bueno Camarón Y El Flaco Pineta Tienen que estar acá Acá mirá Están en lugar acá El Flaco Camarón Este Stevie Me vuelve loco Ayer estaba escuchando Este En mi casa Stevie Me volvía loco Entiendo que por Stevie Hablamos de Wonder Dios mío No Qué musicazo ¿No? Qué musicazo Pero también La entrega La entrega que tiene el tipo Vos lo escuchás Una vez me dijo Salinas Algo que me quedó grabado Me dijo Cuando lo fuimos a ver Cuando vino a Argentina Entregó tanto Que cuando terminó el show No podíamos pedir otra Mirá ¿Entendés? Y digo Eso habla de una De una entrega Tan grande por la música Y bueno Para mí Otro que admiro tanto Que lo adoro Es Silo Rodríguez Que me dio tanto En la trova Que le disfruto tanto El necio Cantaste en algún momento El necio Sí ¿Puede ser un Una estrafita? Yo no sé Lo que es el destino Caminando Fui lo que fui Ay a Dios Que será divino Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví Que lindo Estamos con Agüe Penis Hacemos una breve pausa Así con la piel de pollo Seguimos en estéreo Ya volvemos Casi como treparú Uniluvana El silencio El silencio Que por dentro Me habla de vos Cósmica complicidad Del alma Lo que pienso Se proyecta Y arde Luz que abunda Unipresente Y se siente Y anida aquí dentro Como un oasis De asombro Ya no sé Si yo soy yo O yo Soy él Es la convergencia De dos polos Equilibrio Que sostiene Mi andar libre Sabes que eres parte De mi karma Infinita presencia Una pizca de amor Del bueno Una llama que No se apagará Me siento expandiéndome Hacia la vida 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 En mi ser El pasado fue y es Mi escuela Allí aprendí Amar con esta fuerza Y pude entender Tan solo que soy luz Que nunca se apaga Que nunca se apaga Daba en ver Taba en ver ¡Suscríbete al canal! 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 como para compartirlo con la gente. Qué regalazo, aparte. Un regalazo. Qué buen corazón el tipo. Sí, un corazón enorme. Le mando un beso grande. La verdad que siempre... ¿Sabes lo que me digas? Me hizo firmar un contrato y ahora el 50% todo para él. No lo sé. Por ahí no había tanto corazón. No, no, no. Te juro que no, no. Lejos de eso es un fenómeno y, bueno, me ayudó a tomar impulso. Creo que eso fue lo más importante y desde ahí es donde empecé a crecer y sigo hasta ahora. Otros que ayudaron, hablabas y antes lo nombraste a Luis Salinas. Uno que como vos dice que no, yo música no sé. Claro, estuvo 14 horas por día durante toda su vida tocando la guitarra y se enseñó a sí mismo, ¿no? Es tremendo, Luis. Te llevó a tocar con vos cuando eras muy pibito. Sí, yo tenía 18, 19 años y, bueno, él me conoce en Cosquín cuando yo fui a un pre-Cosquín que lo había ganado. Entonces estuve a tocar el festival. Él estuvo tocando al día siguiente, pero esa noche estuvo en la plaza y me fue a saludar. Me dijo, yo te quiero invitar a los teatros, bueno. Mirá. Y ahí fue donde empecé emocionarme tanto porque yo a él lo escuchaba de chico y me admiraba tanto con los acordes que hacía, con las frases que metía. Y sobre todo porque le creía siempre a Luis, siempre le creí. En instantes Nahuel vuelve al escenario, me queda una sola pregunta y después solo seguir disfrutando de tu música. ¿Puedo pensar a la música? Ya dijimos que es una profesión, un motor que no contamina. Qué bueno. Puede ser la música un viaje, un negocio. Me gusta pensar la idea de la música como una maestra. ¿Qué te enseñó hasta acá la música? Me enseñó a ser honesto, a ser sincero, a ser agradecido y a reposarme sobre ella. Que siempre voy a dormir tranquilo. Es la almohada que me sienta mejor. Nahuel Penisi está en estéreo y suena así. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado. Y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita mi estoy. Eso es. Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminé a la Santa Elena, Chucky rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado. Chacarera. 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 ¡Qué linda nuestro folclore! Les voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Pero así te digo a la macho mezclaito con yerba buena Chacarera de las piedras, criollita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Caminé a la Santa Elena, chuki rayo cortado No hay pago como mi pago, viva el cerro Colorado Chacarera de las piedras, criollita como una fronza Rasa, ilegal, para la polen Y que no hay pago como un parque de oro Y... No hay pago como un parque de oro Y... No hay pago como un parque de oro La veo acomodarse, el pelo como el viento lo hace un sauce Tan linda y risueña como la harina saltarina al amasarse Tan linda mi reina con ojitos de otoño compañera Con gusto a miel de aquellas su boquita como flores de azucena Ya no hay en mi mundo una razón para penar Si es una fortuna verte cerca al caminar Paso a paso, nuevamente, cerca mío, sueño mío Afuera la gente Corriendo quiere ganarle a la muerte En cambio tu risa detiene y juega ser milagro y suerte Te robusto el silencio que me regala atardeciendo un verso Tan agradecido de verla compartir esta vida conmigo Ya no hay en mi mundo una razón para penar Si es una fortuna verte cerca al caminar Paso a paso, nuevamente, cerca mío, sueño mío No hay en mi mundo una razón para penar No hay en mi mundo una razón para penar No hay en mi mundo una razón para penar No hay en mi mundo una razón para penar No hay en mi mundo una razón para penar No hay en mi mundo una razón para penar Es un deleite Para mí, Pablito, para mí Un placer estar en tu programa Un programa hermoso Así que muchas gracias por invitarme, hermanito Y la idea es que se sientan cómodos Que puedan disfrutar de un buen sonido Veo esta guitarra que sé que vino desde lejos Desde Alemania Sí, sí, sí Lo conseguí en una casa de pianos Así que me estaba esperando No sabés lo que fue Una emoción La guitarra más cómoda del mundo, te digo Antes hablábamos al respecto de cómo fuiste desarrollando Esta manera de tocar en el regazo Muchos guitarristas, me imagino Mirando del otro lado Deslumbrados con ese virtuosismo Pero que alejado de la pirotecnia Y más acercado a lo expresivo, ¿no? Sí, sí, más pensando en lo musical Que en lo técnico La verdad que siempre le di prioridad a la música Nunca me considero ni guitarrista ni cantante Me considero músico, ¿viste? Entonces eso habla de mi relación con la música Y bueno, esta técnica la sigo desarrollando Porque todavía me falta un montón de descubrir cosas y demás Y a nosotros nos da un gran placer poder descubrirte Muchachos, la verdad que la banda, como decíamos antes Cada vez más ajustada Tremenda, tremenda la banda Nahuel, la seguimos la próxima Dale, papá, muchísimas gracias, hermano A ustedes gracias por dejarnos entrar en su casa Y compartir esto que tanto queremos La música Nos vemos en el próximo capítulo de Nesterio Nahuel, todo tuyo Gracias Creo que me lo gané Creo que me lo gané Todo por hacerte reír Solo dime que sí Llevarte de la mano hasta Neptuno Perfumar de flores cada paso tuyo Ser feliz a fondo En cada segundo Mi segundo Ser feliz Solo eso pido Ser feliz Y compartir mi canción Mi voz Tu voz El cielo El mar Mi corazón Ser feliz Y vivir Vivir Sin miedo Qué lindo Lo que ya está Lo que pasó Déjalo en su lugar Ponte el rubor Sal a bailar Todo empieza por mí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guirnaldas caerán las estrellas Y bailar al viento calmo Entre tu sombra Y mi sombra Ser feliz Solo eso pido Ser feliz Y compartir mi canción Mi voz Tu voz El cielo El mar Mi corazón Ser feliz Y vivir 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 Sin miedo Ser feliz Solo eso pido Ser feliz Y compartir mi canción Mi voz Tu voz El cielo El mar Mi corazón Ser feliz Y vivir 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 Sin miedo Dará Ser feliz Ser feliz Más El mar El mar Él Seguro Él